Hola muy buenas a todos os les traigo un nuevo vídeo y en este nuevo vídeo de enseñar cómo descargar todas las versiones del vc de microsoft para vuestros sistemas operativos windows 7 windows 8 y windows 10 para descargarlo simplemente tendréis que ir a la descripción del vídeo donde os voy a dejar el enlace de descarga que voy a llevar esta página de aquí una vez aquí pues simplemente le dices a download y automáticamente ya comienza a descargarse para todos aquellos que no sepa que es esta aplicación o está este paquete que voy a instalar es que básicamente una librería que utiliza microsoft windows para poder ejecutar todas las aplicaciones muchas de las aplicaciones que están escritas en su propio lenguaje entonces para poder ejecutarla vais a necesitar todas estas librerías vale pues una vez que lo tenga simplemente descargar no hace falta descomprimirlo le damos doble clic y ya simplemente le damos siguiente y ahí vamos a ver todas las versiones que trae incluido este instalador simplemente las marcamos todas en el caso de que alguna esté desmarcada le damos siguiente y ya comienza la instalación a nuestro ordenador y cuando él detecte que alguna de las versiones está ya en nuestro ordenador nos va a salir un error bueno un cuadro en un error un cuadro un cuadro perdona y ahí va simplemente le damos a ok ahora vais a ver el error que os digo o la advertencia que os digo ahí lo veis simplemente le dais a ok y ya está y va a continuar por donde se quedó siguiendo con las otras que no tenéis en vuestro ordenador simplemente os está diciendo que esa versión ya la tenéis instalada vale una vez que ya hayáis finalizado pues simplemente ya estaría ya cualquier error que tuviese con este estos paquetes esas librerías ya estaría solucionado así que ya no vais a tener ese problema y ya está cualquier duda cualquier sugerencia me lo podéis poner en los comentarios espero que os haya gustado el tutorial y que os haya sido de gran ayuda si es la primera vez que veis uno de mis vídeos suscribiros al canal para más tutoriales como éste y muchos más no olvidéis marcar la opción de la campana para recibir todas las notificaciones del canal nos vemos en un próximo vídeo tutorial hasta el próximo vídeo tutorial hasta el próximo vídeo